Para que te acuerdes si no estás pasando ¡Ay, ven chicos! ¡Eso! ¡Hasta acá! ¿Otra vez, otra vez esa, otra vez esa? ¡Venga, venga! ¡Ah, chiquito! ¡Vaseando en los reyes de Bia Ramosito! ¡Rumbo pa' la ruta! ¡Nunca anda solito y al ayude al tono! ¡Llega a saludar! ¡Y a todo el limbo y cierre en la machara! ¡Lananos pa' la cama! ¡Simón! ¡Buenas tardes, Pleds! ¿Cómo están? Aquí venimos a pasar la tarde con Ramoncito, a echar unas rolitas, a ver que sale más al ratito. Ahí para que estén viendo y sigan pendientes del video, vamos a tocarle el viejo en él. ¡Qué un rollo! ¡Ramoncito! ¡Sal, güey! ¿Qué rollo, loco? Ah, sí, con el codo, con el codo, con el codo, porque está acá. ¿Qué haces, Ramoncito? ¡Ah, qué haces! ¿Nada, loco? ¿Y tú? ¿Estás aquí? Todo tranquilo. Sí. Bueno, acompáñanos, vamos a ver qué sale por ahí con Ramoncito. A ver, Ramoncito, ya vamos llegando, ¿ya sabes qué vas a pedir? ¿El café? ¿Café de qué? ¿De cajeta? ¿Café de cajeta? Sí. Está bien, está bien, ahorita vamos a ver si tienen café de cajeta, güey. Ahorita que nos atiende el muchacho, Ramon, ahí le dices, tú un café de cajeta, nomás. Sí. Y él ya va a saber, ¿ya te conoce el vato? Sí. ¿Quién no conoce a Ramoncito? Ah, bueno, pues ahorita que lleguemos, güey. ¿Qué ordena, Ramon? ¿Dónde café con cajeta? ¿Dónde? ¿Café con cajeta? Con cajeta. ¿Café con cajeta? Sí. Sí. Ah, sí, soco. Grande, chico, mini. ¿Cuál quiere? ¿Grande, chico? Sí, grande. ¿Grande? Con chispa, chocolate. ¿Loco, chapa? Sí. Usted, chico. Oye, pero ¿por qué lo pides con tanto, Ramon? ¿Está a cagar? ¿Está a cagar, loco? ¿Está a poner limpia el carro, no? ¿El asiento? ¿Trae pañal? Mi gente, ahí para que lo escuchen, es un dueto que acabo de grabar con Revolver Cannabis para que vayan y chequen el video oficial por el canal de Revolver Cannabis. Este es muy cabre, yo. ¿Eh? Es muy cabre. Te la pasas y aquí. Te la pasas. Te la pasas, pues ya estás. Ramon, ya me enfadé, güey. Vámonos. ¿A dónde? Hay un chingo de colegio. Pues ya hay mucha cola, güey. Mira, ve los carros que hay para allá. Sí, ya, sí. ¿Y ni modo o qué? Sí. Uy, y si te dejamos aquí, ¿tú te tomas aquí el café? Ah, ¿sale? Eso quisiera, ¿verdad? Entonces, todos los caminando. Sí. Atrás de los carros. ¿Sí? Sí. O dile al vato que se apure. Sí, ya está. Nomás es un café. Voy a llegar a tu bar. Nomás es un café. No, nomás. Nomás es un café. Voy a llegar a tu bar. Voy a llegar. Ahí va. Vamos lo que voy a llegar. Hay dinero. y y y y y y y ¿Qué le voy a decir a la muchacha para hablarle? ¿Dé un churrito? Sí. Te voy a echar un churrito. Señorita, señorita, yo sé que está muy ocupada, pero aquí tiene algo que decirle. Tiene algo que decirle, yo sé que está muy ocupada. Que te quiero. Que te quiero. Te quiero. Mándale un beso, mándale un beso. Gracias. Te amo. Ah, muy tarde, Ramón, muy tarde. No, hombre, loco. Yo pensé que era mal. Ay, yo me está quedando mal, Ramoncito. Vale, va, aquí vamos a echar unas cancioncitas con Ramoncito. Ya ven que casi no les gusta cantar y bailar. Le decían, a ver si ahorita te bailas algo, Ramón. Sí. ¿Te jalas? Sí. Ah, pues ya dijimos. Ánimo, pues. Saben que me altero y se insultan a otro. También por el cinco yo brinco y descondo. Terecha, parrito, mando, me subencine. Tengo el primer mar. Me apoya, que me apoya la noche. Yo no es que no me salga en radio. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. en su casa hasta que me rega tu mamá, quien es ese hombre, que tanto por lo levanta. No te muertes, porque soy perseverante, y es que no puedo vivir sin ti, te amo bastante. Dale con la subona viejo, para que te acuerdes si no estás despacito. Otra vez, otra vez esta, otra vez esta. Ah chiquito. Pues como es costumbre a Ramoncito le lleva hambre y se le antojo un suchito, entonces vamos a ir a comprarle un suchito. ¿De dónde es Ramoncito? De Mabú. ¿Con quién? El suchito de Machón. Ah pues ahí estamos, vamos por un suchito. Vamos. Vamos, salte. Ah pues. Ah pues. Ah. 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 Ah.. Ah. 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 Oh. Aquí es para que coma mi nene. Como pueden ver nos agarró la lluvia pero otro día vamos a seguir con estas aventuras, espero en parte 2 en mi canal para que vayan y me sigan en mi canal estoy como Abraham Luna, aquí se los vamos a dejar y para que vayan y sigan en el canal de Ramoncito vamos, di a la gente que te siga